Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un reseteo a un teléfono de la marca Oppo. Resetear sirve para darle mantenimiento al sistema de Android. Esto sirve para darle mantenimiento a todo, a todo el sistema, ya que si nunca le das reseteo, tu teléfono se desprograma, comienza a funcionar inestablemente. Hay que reiniciarlo de vez en cuando de fábrica. Este proceso evidentemente borrará tus archivos, tus cosas, todo, ya que el teléfono queda restablecido completamente y funcionando a la perfección. Este método te va a funcionar para muchos modelos de la marca Oppo. Este proceso borrará tus archivos, tus cosas, todo. Y después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono. Estando el teléfono apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Bien, sin soltar, enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón. Con botón de bajar volumen, selecciona tu idioma de tu preferencia. En mi caso, inglés, y presionamos botón de encendido. Aquí aparece la opción Format Data y en automático ya está seleccionado. Pero te puedes mover con botón de subir y bajar volumen, ¿sale? Aquí presionamos botón de encendido sobre esa opción Format Data. Y aparece esta ventana. Tenemos que escribir el código que aparece aquí para que nos verifiquemos. Tú vas a poner tu código. En mi caso, pues voy a poner 66, 26. Y aquí le damos en Format. Comenzará el formato de nuestro teléfono. Listo, ya terminó. Le damos en OK. Nuestro teléfono se apaga. Vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se mostrará el asistente de configuración. Ahí te conectas a internet. Y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google que le vinculaste a tu teléfono. Si olvidaste tu correo, tu cuenta de Google, no te preocupes. Yo tengo métodos para quitar el correo, para quitar la cuenta de Google. Te los puedo compartir y vía WhatsApp. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar el canal. Pídeme los métodos en los comentarios. Chau.